El Comité de Medio Ambiente de la Eurocámara votó a favor de medidas para reducir la polución plástica, las cuales irán acompañadas de campañas de sensibilización y mayor responsabilidad de las empresas productoras. Margrethe Auken, encargada del tema en el Grupo Parlamentario Ecologista, calificó la acción como una victoria en la lucha contra la polución plástica. Sin embargo, dijo que el camino por dejar de asfixiar al mundo con nuestra propia basura aún es largo. En la resolución, se prevé obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a definir metas para reducir el uso y producción de tazas desechables y contenedores de comida. Se trata, además, de sacar del mercado productos que se descomponen en microplásticos, tales como hisopos, popotes, cubiertos desechables y empaques de polistireno expandido. La propuesta será votada por el Pleno del Parlamento Europeo a finales de octubre en Estrasburgo, Francia. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex. Marcia Bizzotto, corresponsal en C cords hologram, vítono en C